¡Suscríbete al canal! ¡Acaba de verás! Pero si es rico, es como el queso con la pizza, el culo que se tiga y… Joder, macho, que acabo de comer, cabrón. ¡Yo también, niño! ¡Qué asco! Este es el postre. ¡Qué puto asco! Joder, has cogido la granada y salió a tres metros. ¡Ay, qué tontería acabo de hacer! ¡Oh, qué buena! Te siento, copo. ¡Muévete, Fanny, muévete! Joder, te la clavo en todo el pie, Fanny. ¡Joder! ¿Hay alguien amigo? Pero, ¿quién ha sido? Joder. Joder, no, el asclavo, ¿qué pasa? ¿Qué? ¡Joder, ese! ¡Oye, me creo que hay más personas! ¡No me digas para mí! ¡Qué dolor! ¡No me llores, no me llores! ¡Joder! ¡Qué más clavo la he hecho! ¡Chao! ¡Buah, yo con la metralleta, drongo! ¡Me cago en la puta! ¡Cuidado con el lanzadiscos! ¡Toma! ¡Joder! ¡Hueba, cómo más tiempo lo por ahí, macho! ¡Poco, cabrón! ¡Cuándo hace el giro! ¡Qué coño me pasa, macho! ¡Que no hago más que morir! ¡No! ¡Ay, ¿por qué he vuelto? ¡No tenía que volver! ¡Joder! ¡Toma ya con el Mazka en todo! ¡Hola! ¡Con todo lo gordo ahí! ¡Con todo lo gordo me ha dado! ¡Coño, qué asustó más dado, tú! Tenías que haber puesto fuego, amigo, tío. Sigo uno. ¡Sí, que te escucháis! ¡Vete, muñeca de mierda! ¡Hala! ¡Cojones! ¡Muy mala, Lucas! ¡Granada, granada! ¡Joder, copo! ¡Mierda! ¡Se la llevo! ¡Se la llevo, se la llevo! ¡Como no! ¡Te tienes conmigo, cabrón! ¡Me cago en! ¡Que te mueres, coño! ¡No se muere! ¡No, que falla un tiro! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Me vio el copo, cabrón! ¡Se la llevo, se la llevo, se la llevo! ¡Toma! ¡Fuera, fuera! ¡Toma! ¡Bueno, madre mía! ¡Mierda esa distancia! ¡En serio, tío! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Estamos con unos 15 metros de la piña! ¡Ven ahí por la izquierda! ¡Aleí, te voy a avisar! ¡Vigila tu espalda! ¡Joder! ¡Tré que tres! ¡Qué buena ahí! ¡Sí, porque normalmente nosotros jugábamos a 12! ¡Ay, casi! ¿Qué te pasa a copo? Eso por lo de antes. ¡Anda vuelta con un loco por el mapa! ¡Estás creando en cabeza! ¡Sin cabecita! ¡Qué susto, tío! ¡Por la izquierda! ¡Ruchi! ¡Mierda la piña! ¡Qué onda, Vicky! ¡Venga, hay cuatro! ¡Mierda la piña! ¡Joder! ¡Hala, claro! ¡Dos, eh! ¡Dos! ¡Has sido muy falso, Popo! ¡Hostia! ¡Pupo ha sido muy falso! ¡Y te estás tirando de discos al cuerpo y tampoco morías, eh, cabrón! ¡Pero mira! ¡No se mueve, joder! ¡Ay, se me ha quedado pegadísimo ahí! ¡Joder! ¡Izquierda, negro! ¡Ay, tío! ¡Qué mal se me da miedo! ¡No se vaya a avisar, eh! ¡Que somos menos! ¡Hala! ¡Joder, a Lucas, tío! ¡Qué buena! ¡Mierda, mira, qué chulazo! ¡Todo se te ha matado, ¿sabes? Te ha entrado por el ojete, te ha salido por la nariz Y me ha salido por la boca, tío Por el ojete y me ha salido por la boca, net ¡Madre mía, la puta flecha! ¡Guay, que ya te iba a desdar el copón! ¡Venga, chavala, que la tengo aquí! ¡Venga, vaya! Dice que la acaba! ¡No! ¡ jakieś diena! ¡Ah! ¡No estoy de acuerdo! pero dice que acaba hostia el de lemba es Mickey me cago un dios no, ay me dejo atascado hostias hostia me creo que tu estabas ahí esperándome estaba ahí agazapado casi salto de la silla y todo mierda tío, te la había visto estaba ahí behind the columnas arriba soldado venga, sigo como, gracias venga, venga, venga para ahí no sé por qué tardo siempre 10 segundos en una cero otra vez porque la habrán puesto así no he creado aluquis mierda, uy, digo menos mal digo menos mal que no era la granada toma, claro que sí, guapi claro que sí claro que sí ahí, bateazo dios, vaya un chazo que buena la embarazo esa toma embarazo, no querías tú un niño pues embarazo, que te ates toma embarazo ja, 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 ja ja, ja, ja cuidao cuidado cuidao cuidao Tres tiros te he tenido que dar para pillarte, cabrón Nah, me ha toado de rasque No puede ser, que duro estás, por Dios Ahí he tenido suerte, que normalmente en esas caigo de puta madre La rubia va calentita Venga Oye, estoy solita todo el rato, eh Aquí solita ¿En serio? ¿50%? Cuidado en todas las piadasas Venga, que voy con lo que te doy Ampío el embal, eh Vaya tú, el del embarazo Hace cosas raras A ver, Popo, cabrón ¡No, Luquín, tío! No, con la murcia encima ahí Lleva más hombre con todo lo gordo Nosotros los azules llevamos ciertas desventajas tácticas y asesinas Ustedes solo deberían jugar a escopeta, cabrones Sin coger piña ni nada Pero si es que yo voy con la pistola Sí, y andas paseando con la cosa esa todo el rato Bueno, no, esa ha sido antes Ahora no la ha cogido Y era para perder tiempo, para ir un poco de... Joder, venga ¡Uuuh! ¡Oh! He levantado al Mickey, pero... Ya, es que no me han dejado ni... Si lo levanto y se va para el de la izquierda Y lo reviento Y yo reviento el delante Y ya está Pero no Y cuando pensaste ese sueño Te sentías realista Vaya plan Vaya plan que había desarrollado ahí la... La lancha Plan muy loco Mierda, mierda Joder, madre mía ¡A por ello! Se han echado para atrás ¡Ay, ay, ay! ¡A pedacitos! ¡No puede ser! Arrastrándome Cortando el punto Y todo eso Mierda, solta la escopeta, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Ah!